¿Qué tal? Hoy comenzamos con un nuevo día para hablarles sobre la lluvia de apuestas. Mi nombre es Ariane Carlos, equipo de custodio, y bueno, comencemos. Primero, la Champions League. Tenemos el partido del PSG vs el Manchester City. El PSG mete un gol. Europa League. En el Europa League tenemos el partido del Manchester United vs Roma. United mete un gol o local empate. Comebol Libertadores. En la Comebol Libertadores tenemos el partido de Defensa Injusticia vs Universitario. Defensa Injusticia mete un gol, local empate o local. River Plate vs Junior. River mete un gol o 1.5 en todo el partido. Santa Fe vs Fluminense. Fluminense mete un gol. Barcelona vs The Strangers. Barcelona mete un gol, local empate o local. Olimpia vs Alguaz Reddy. Olimpia mete un gol o 1.5, local empate o local. Racing vs Sporting Cristal. Racing mete un gol o local empate. Sao Paulo vs Rentista. Sao Paulo mete un gol o local empate. Pasamos con la Comebol Sudamericana. Tenemos el partido de Paranaense vs Metropolitano. Paranaense mete un gol o 1.5, local empate o local. Emelec vs Bragantino. Emelec mete un gol o 1.5 en todo el partido. Melgar vs Aukas. 1.5 en todo el partido. Pasamos por la Premier League. Premier League y Cristal Palace vs Manchester City. Más de 1.5 o City. 0.5 o 1.5. La Liga Italiana. La Serie A. La Liga Italiana tenemos el Crotone vs Inter. Inter 1.5 o Visita. Bolonia vs Fiorentina. Fiorentina un gol. Torino vs Parma 1.5 en todo el partido. Bundesliga. Pasamos a la Bundesliga. Donde tenemos en Mainz vs Herta de Berlín. Donde hay 1.5 en todo el partido. Copa Focal. Werder Bremen vs Leipzig. Leipzig un gol o empate y visita. Dortmund vs Holmstein. Dortmund mete un gol o 1.5 o local empate. La Liga Española. En la Liga Española tenemos el partido del Barcelona vs Granada. En todo el partido 1.5. Huesca vs Real Sociedad. Empate y visita. Valencia vs Barcelona. Barcelona mete un gol o 1.5 en todo el partido. Y bueno, la Liga Francesa. La Liga One. Tenemos el Leipzig vs Niza. Leipzig mete un gol. PSG vs Lens. Más 1.5 en todo el partido. Bordeaux vs Rennes. El Rennes mete un gol o 1.5. Empate y visita o visita. Y bueno, pasamos con los datos de la antigua apuesta. Acertamos el 71% de las apuestas obteniendo de 69 jugadas 49 acertadas. Superando una cuota de 85 veces de lo que apostabas. Bueno, y para terminar, si desean que analicemos un partido del 5 al 11 de mayo, nos escriben en la caja de los comentarios en la parte inferior. Y lo más probable es que salga en el próximo video para que puedas meterle dinero a ese partido que elegiste. Muchas gracias a sus apuestas y espero que tengan un buen fin de semana. Gracias.